No hago temas de amor, bro, yo hago terror erótico No es atracción a primera vista, la pista que me vuelve psicótica Don mi antibiótico, mi cósmica, calamidad Escapa, está ahí conmigo, brother, a otra realidad Mi realidad no la haga tan difícil, ni fumar, ni amé con Kili Terebrado como mi psique mundialista, mi verdad Es que me vuelvo freaky, pa' cuando pienso en vos tocando mi flow Con tu lírica y me vuelvo más rítmica No creo en sexo sin hardcore, yo solo el beat, la huella, amor Si hay química, partime a la mitad, tu mentalidad Pornográfica me enferma, cero estímulo de mi hardcore Y rápiame la pierna, te regalo amor, no mentiras Solo lucuria o muy pasión, así te inspira Sentí la gemira, vos propiedad de Joaquina Con tu flow depravado, por un low separado Con tu yo prepasado, dejemos todo de lado Que puede terminar mal, que la gente que va a pensar Que todo es ilegal y me quedo con vos igual J.G.J. S.L. Kill de mi point line J.G. S.L. Kill de mi point line Yo te quiero amar, bro, yo te quiero locurar Mi realidad, tu locura, sirve a mitad de estructura Sin que abismo al criatura, mueva el piso del lugar Te hago nuevas heridas mientras vos me vas curando Te da miedo, te gusta, sexo en manera brusca Quiero jugar con tu mambo Estoy tan loca por usted que he pensado exterminarlo Perdóname, broda, es que esta es mi manera de amar Asesinar, broda No me vayas a alejar, porque sé bien lo que quiero Y a donde quiero, un trago con hielo Sin vos me muero Yo hardcore y vos suaguero Igual terminemos en el suelo Mando todo a la mierda Que hacemos los primeros Un hijo freestalero Así dejas de ser fiestero Y aunque esto no deba ser Con vos me quedo Con vos me quedo Con vos me quedo Te explico mi flow Con lo que doy vida a vida Lo que las rappers hacemos en años La grupi lo rompe en un día ¿Quién lo diría? Mi corazón en mi boca Trofeo de cacería Tierna cual un palupa De asesinos y no fuga ¿Qué tal sería? Vos y yo cocinando rap De noche y de día Tu vida, la mía Cypher y María Soy fría Porque lo poquito que te expreso es real Ra, 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 rap Real, ra, 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 real Me gusta escuchar tu respirar Cuando te tomas un break Que susto de hype en el freestyle Hagamos el amor Y que de fondo Shet a mind También moló por hardcore Y que sea machal O death night Lo que vos prefieras Yo solo quiero Devorarte como sea Solo ponen las horas Y el lugar Yo me quedo Con vos igual G-G-G-G Soy el skill de mi punchline G-G-G-G Uh Soy el skill de mi punchline G-G-G Yo me quedo Con vos igual, bro